... Calles anegadas, garajes inundados, son las consecuencias de la fuerte tormenta que cayó ayer en la ciudad de Burgos. El agua entró también en viviendas y en algunos comercios. Buenos días, Burgos fue la provincia donde más agua cayó de toda la comunidad, pero además es que lo hizo en muy poco tiempo. Es jueves 4 de junio, acabamos de conocer que los miembros de la manada han sido condenados a un año y medio de cárcel por los abusos sexuales cometidos a una joven en Pozo Blanco. Además, les contaremos también que el gobierno sigue obviando los fallecimientos registrados en los últimos días en comunidades autónomas como la nuestra. En el Congreso, Pedro Sánchez ha vuelto a insistir en que ha habido cero muertes. Tenemos cero fallecidos, señorías, en nuestro país como consecuencia del COVID. Creo que es un éxito de todos. El tráfico ferroviario sigue suspendido en la Iniesta y así seguirá unas semanas más. Los técnicos de Renfe continúan trabajando sobre el terreno para esclarecer el accidente. En el Camino de Santiago hay muchas dudas sobre cómo podrán adaptarse a las nuevas condiciones de seguridad. Algunos alojamientos se están planteando directamente no abrir. Hoy esperamos un día más tranquilo en cuanto al tiempo, pero mucho más frío. Las temperaturas van a bajar hasta 9 grados con respecto a las de ayer. Francisco, ¿a qué se debe ese bajón? Pues Pilar, tras las lluvias que tuvimos ayer, cambia el tiempo que llega del norte y trae aire más frío. Como decía, vamos a bajar hasta los 20 o 21 grados de máxima en puntos del norte. Además, vamos a tener cielos en general despejados, salvo en zonas del norte y del este, donde van a llegar otra vez esas lluvias y esas tormentas por la tarde. Alberto Gaitero ha tenido que entrenarse en casa. El judo caballisoletano seguirá preparando así en casa la cita de Tokio hasta que el Centro de Alto Rendimiento de Madrid abra sus puertas al 100%. Burgos se llevó la peor parte de las tormentas que se registraron ayer por casi toda la comunidad. Cayó mucha agua, llegaron a almacenarse allí 28 litros por metro cuadrado, pero además en muy poco tiempo. Y eso originó problemas en calles y en viviendas. La tormenta sorprendió a muchos conductores y también a algunos comerciantes. Balsas de agua en varias zonas de la ciudad, inundaciones en garajes y portales... Sí, todo el portal ha llegado a una capa de agua por lo menos hasta los primeros escalones. ...incluso en algunas viviendas y comercios. Después de lo de tres meses casi cerrado y ahora esto. Se nos ha metido dentro del negocio y nos ha salido por el váter también. Cámaras estropeadas. Es que no puedo decir más. Son los efectos de la intensa tormenta que cayó en Burgos poco antes de las 4 de la tarde. En una hora y media el 112 recibió 121 llamadas relacionadas con la tormenta. Imposible circular por las calles. El granizo y las ramas caídas taponaban las arquetas. Incluso fue necesario rescatar a una conductora que no podía abandonar el coche y a dos clientes de una peluquería. No daban abasto y lógicamente se empezaba a tirar por las bocas de los inodoros y de las arquetas, etc. La tromba de agua obligó a cortar algunas calles del polígono de Villalonquejar y provocó algunos apagones de luz. Como esto yo no lo he conocido. Yo llevo 20 años aquí y no se ha conocido hasta hoy. Afortunadamente no hubo daños personales y la situación quedó controlada en torno a las 8 de la tarde. La tormenta también se dejó sentir en Villamuriel de Cerrato, en Palencia, donde el agua llenó calles y garajes. El Congreso aprobó ayer la sexta y última prórroga del estado de alarma y lo hizo con mayoría absoluta. Además de los 155 diputados del PSOE y de Unidas Podemos, el Gobierno logró el apoyo de Ciudadanos, PNV, Más País, Coalición Canaria-Nueva Canarias, el Partido Regionalista de Cantabria y Teruel Existe. El Ejecutivo ha salvado así esta última ampliación que se va a extender hasta el 21 de junio. El debate fue bronco ayer en el Congreso. En la Cámara Baja, el presidente del Gobierno volvió a presumir de no haber sumado ninguna muerte en los últimos días. Pero lo cierto es que ese número es irreal. Las cifras del coronavirus siguen sin cuadrar porque comunidades como la nuestra siguen registrando fallecimientos. Y a esto se suman, además, los últimos datos del INE, que da unas cifras de fallecidos muy superiores a las oficiales. Preguntado por la imprudencia de hablar de cero muertos en nuestro país, Los titulares los hacen los periodistas. Horas después fue el presidente quien se encargó de destacarlo. Tenemos cero fallecidos, señorías, en nuestro país como consecuencia del COVID. Creo que es un éxito de todos. Sánchez no solo lo repite, también saca pecho de una cifra que hoy todavía es más irreal. Su propio Ministerio de Sanidad lo ha confirmado después de notificar 63 muertes en los últimos siete días. Es una nueva contradicción, porque si fuera así, de los 27.118 fallecidos de hace una semana, hoy habría registrados 27.181. Pero no es así. La cifra es bastante inferior. Siguen faltando reajustes, pero hay una comunidad con la que han cuadrado los datos. Esa es Castilla y León. El ministerio hoy recoge 28 muertes en los últimos siete días. Coincide con la Junta, que publica 21 en hospitales y 7 en residencias. Este último es un dato que el gobierno nunca había incluido en sus estadísticas. El desfase de cifras ha sido un blanco fácil para la oposición. Y tampoco van a poder ustedes ocultar por mucho tiempo el número real de muertos. Como los totalitarios que borraban a sus enemigos de las fotos, usted borra a los fallecidos. Y pese al deseo de Sánchez, el INE ha publicado que entre marzo y mayo dejamos atrás en España 48.000 personas más que en 2019. Los médicos intensivistas alertan de que las UCIs necesitan refuerzos, refuerzos humanos y materiales, que esas carencias eran ya previas a la pandemia. Ahora advierten, hay que rearmarse ante futuros rebrotes. Solo en esta unidad de cuidados intensivos, la del Clínico de Valladolid, han llegado a tener 100 pacientes ingresados en un día. Hemos hecho todo lo que hemos podido con los medios que teníamos. Antes de la pandemia tenían solamente 11 camas UCI. En todos los hospitales de Castilla y León había 145. En los momentos más críticos han estado ingresadas 350 personas. Estaban colapsados porque en algunos hospitales faltaban medios. En la mesa de trabajo de antiguos gerentes y de algún coordinador de calidad ya estaba este problema puesto encima de la mesa. Denuncian que necesitan más camas, más aparatos y más profesionales para atender a estos enfermos en situación límite. La administración tiene la obligación legal y moral probablemente con sus profesionales de dotarles de los recursos suficientes para que ellos puedan desarrollar su trabajo con normalidad. Y piden estar preparados por si en otoño llega un rebrote. Es verdad que necesitábamos una dotación adecuada para un hospital de este tamaño. Así aplaudieron al primer paciente que dejó la UCI. Han vivido situaciones límite. Que emocionalmente estamos muy tocados, estamos muy cansados, muy muy cansados. O sea, porque el ritmo sigue, es decir, nosotros seguimos trabajando. Todos estos profesionales siguen su camino en cada una de las 11 UCIs de Castilla y León. En la mesa sectorial de sanidad los sindicatos han conocido que un verano más se aplicará la jornada de 35 horas semanales. Pero no se extenderá al resto del año. Además, los exámenes de médicos especialistas que se iban a celebrar este mes se trasladan a la primavera de 2021. Y antes de que acabe el verano se resolverá la asignación de plazas para que los sanitarios estén disponibles ante futuros rebrotes. El procurador David Castaño será finalmente el portavoz de Ciudadanos en las Cortes, cargo que ocupaba Ana Carlota Amigo hasta su nombramiento como consejera de Empleo e Industria. Junta de Castilla y León y partidos políticos siguen buscando el acuerdo de reconstrucción. El PSOE insiste en que por ellos no quedará, pero vuelve a quedar patente la pugna que existe entre el líder del PSOE y la consejera de Sanidad. ¿Cree de verdad que es posible el acuerdo? Sí. Pero para llegar a un acuerdo hace falta sentarse y hablar del asunto y por lo que escuchamos a unos... Está habiendo negociación, está habiendo diálogo. Contactos informales entre los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Y a otros... Es muy difícil entenderse cuando alguien no se sienta a hablar. No está claro si esas reuniones se han producido. Ellos mismos se contradicen. Claro que estamos sentados, claro que estamos hablando y claro que estamos hablando de todo. En el centro del debate político y como requisito del PSOE para ese pacto están los consultorios rurales cerrados por la pandemia. De las siete personas que han fallecido, tres han sido médicos de familia de centros de salud rurales. No me gusta nada que se intente cubrir, encubrir una decisión de dejar sin atención sanitaria a la mitad de la población de Castilla y León y no justificándola en los contagios de los profesionales que atienden. Según Sanidad, no están abiertos por motivos de seguridad. Que no podemos mezclar pacientes con COVID, con pacientes no COVID. Si necesitan unas mayores garantías de seguridad, que pongan los medios económicos y las infraestructuras suficientes para garantizarlo. El día 12 se cumplen tres semanas del encuentro, la fecha tope que se marcaron para llegar al ansiado acuerdo. Algunas diputaciones provinciales se van a encargar de desinfectar los consultorios médicos de los pueblos. Lo confirmaba anoche en el programa Más que Palabras la presidenta de la Federación Regional de Municipios y Provincias. Ángeles Armisen considera que sí se puede tener abiertos esos consultorios durante el verano, aunque eso sí, con triajes previos a la consulta. Yo creo que es compatible tener abiertos los consultorios, pero tenerlos abiertos con todas las garantías posibles en la situación del COVID. Porque, sinceramente, creo que lo primero es mantener las garantías sanitarias de atención por toda la población y, sinceramente, también por los profesionales. El presidente de la Junta se ha reunido con el Consejo del Diálogo Social en el que se ha estrenado la nueva consejera de Empleo. El Consejo ha pedido al Gobierno prolongar los ERTE por fuerza mayor hasta el final de año en los sectores con más problemas. La convocatoria urgente de una Mesa Nacional para la Automoción y que Castilla y León pueda gestionar el ingreso mínimo vital. Los trabajadores de agencias de viaje se han concentrado en diferentes puntos de la comunidad. Aseguran estar sin ingresos desde marzo y aumentando sus pérdidas con las devoluciones de viajes. Además, critican que, aunque abran en la fase 2, no tienen productos que vender. Oscar comenzó hace nueve años con su agencia de viajes y, a raíz del estado de alarma, cerró por primera vez. Trabajando desde casa, atendiendo las llamadas, atendiendo correos. En estos meses ha tenido que cancelar miles de reservas. Puedo decir que hemos llamado a 1.500 personas. Pero hace pocos días comenzó a tener esas primeras llamadas de clientes. Pues el lunes, sí, el lunes nosotros estamos aquí ya, podéis pasar cuando queráis. La mayoría llaman con grandes dudas. Sobre todo la seguridad con la que vamos a trabajar. Y todos preguntan por el mismo destino. 100% solo nos preguntan por Producto Nacional. Oscar, por suerte, ya tiene algunas reservas. En julio, para el mes de agosto, en octubre tenemos ya bastantes reservas. La situación de la agencia de Natalia es aún más complicada. Hemos dejado de vender, sino que hemos tenido que devolver a los clientes todas las reservas que ya teníamos previstas. De momento no tienen hecha ninguna reserva. Apenas tenemos consultas. La incertidumbre y los escasos recursos hacen que sus clientes se echen para atrás. Lo último en lo que piensa cuando tienes alguna restricción es en viajar, en el ocio y en el viaje. De momento siguen cerrados. Ahora mismo no abrimos porque no tiene ningún sentido. Confían en que conforme avancemos en la desescalada, aumente la demanda de viajes. Y en León, esta tarde, hay convocada una concentración en defensa del empleo y del tejido productivo de la provincia. Germán Gabela, buenos días. La protesta quiere denunciar cómo se está gestionando la crisis económica generada por el coronavirus. Hola, qué tal, muy buenos días. Ese es precisamente el objetivo de esta protesta. Sí, el poner de manifiesto el descontento del sector empresarial de la provincia de León con la manera en la que se está gestionando la crisis del coronavirus. Una protesta que se materializará en forma de concentración esta tarde a partir de las ocho y media en la explanada, situada frente a la catedral de León y que se repetirá el próximo domingo en Ponferrada. Lo organizan una veintena de organizaciones empresariales con las dos patronales, el CEL y la FELE, a la cabeza. Quieren dejar bien claro que va a ser una protesta pacífica, silenciosa y en la que se guardarán escrupulosamente las medidas de protección y la distancia de seguridad entre los participantes en esta protesta, a la que invitan a participar a todos los autónomos empresarios de la provincia y también a los trabajadores, porque son ellos también los afectados por las medidas que ha adoptado el gobierno, tanto el gobierno central como el gobierno autonómico y que no satisfacen las necesidades de los empresarios. Confusión, improvisación y incertidumbre de todos nuestros gobernantes en un momento crítico y de extrema preocupación para las empresas y los trabajadores. El año pasado, en temporada alta, más de 300 peregrinos cruzaron diariamente la frontera entre la Rioja y Castilla y León por el camino de Santiago francés. Este año todavía no han empezado a llegar y son muchos los establecimientos que ya han decidido no abrir. Vamos a recorrer la primera etapa por la provincia de Burgos para ver cuál es la situación de estos pequeños municipios. Nos ponemos las botas y comenzamos nuestra etapa en Redecilla del Camino. Lo primero es pedir información. No sabemos si vamos a poder abrir, qué medidas va a haber que tomar para hacerlo, si se llega a hacer. La oficina da empleo a tres personas. Dependemos de los seis meses que trabajamos y ya no tenemos ni otros ingresos ni otro trabajo. A la hora del almuerzo son muchos los peregrinos que optan por la panadería. Se hace mucho menos cantidad de pan, se hace menos de la mitad yo creo. La tienda de Doria en Castildelgado surte desde fruta hasta bebidas. Ahora ha bajado a un 20 o un 10% porque como no hay paso de peregrinos y este es un pueblo pequeñito. También hay tiempo para visitar nuestros monumentos. Los pueblos que mantenían abiertas sus iglesias recibían una subvención. Cada día veníamos uno. Estábamos de 10 a 1 y luego por la tarde dos horas. Después de una larga caminata toca descansar en un albergue pero ojo, este año habrá muchas puertas cerradas. Por mucho que separemos las cosas, el albergue, el sino, el ser del albergue es justo lo contrario de todo eso, es compartir, el estar juntos. Y para cambiarlo tendría que acometer una inversión que no ve rentable. Es muy difícil que algún albergue pueda permitirse esas reformas. Ya ha cancelado todas las reservas con la vista puesta en que el 2021, año Jacobeo, devuelva la luz al Camino de las Estrellas. El tráfico ferroviario seguirá cortado en Zamora, en el lugar donde un tren descarriló al chocar contra un todoterreno. Durante unas semanas va a permanecer así. Se va a aprovechar para llevar a cabo unas obras mientras se investigan las causas del accidente. La investigación se está llevando a cabo en colaboración entre la Policía Judicial y el subsector de tráfico de la Guardia Civil junto a DIF y Renfe. En la carretera hay detalles que ayudarán a explicar qué pasó para que el todoterreno se precipitara sobre la vía. En esta curva, limitada a 30 km por hora, el vehículo se golpeó contra el guardarraíl de la derecha. No hay ninguna marca de frenazo. Después se fue contra la izquierda. El guardarraíl no aguantó el impacto y el coche cayó por el terraplén. Se desconoce si el conductor de 89 años y que pasaba por aquí prácticamente a diario se despistó o si sufrió algún tipo de indisposición. Tampoco se sabe cuánto transcurrió hasta que llegó el tren. De hecho, los investigadores barajan que llevara bastante tiempo allí. Desde primera hora de la mañana, los técnicos de la Comisión de Investigación de Renfe analizan cada metro de la carretera y también de la vía, del tren y de los restos que han quedado en la zona después del impacto. También trabajan aquí los operarios encargados de arreglar la estructura de la vía. Renfe aprovechará para hacer una obra que tenía prevista en este tramo y que obligaría a hacer por carretera el trayecto entre Zamora y Orense. La circulación no se restablecerá hasta el 25 de junio. Cinco municipios de la provincia de Valladolid han pedido a la delegación del Gobierno que haga algo contra la ocupación ilegal de viviendas. Los vecinos están preocupados y Cacerola en Mano se han alzado contra los ocupas. La Guardia Civil se ha comprometido a intensificar los controles. En esta vivienda de Zaratán, una familia de ocupas hizo una barbacoa en el salón. Y así respondieron sus vecinos. En Santoveña de Pisuerga, la ciudadanía ha detectado marcas, señales que avisan de que hay pisos vacíos. Parolas marcadas, que parece ser que es una de las señas de las viviendas vacías. Porteros automáticos marcados también. No pueden más y ya han iniciado una petición en change.org contra la ocupación ilegal. Encontramos con viviendas deshabitadas que no están ni tan siquiera valladas o están cerradas, sino que los propietarios son los bancos, la SARE. Santoveña, Renedo, Cigales, Zaratán y Cabezón de Pisuerga son los municipios que hoy se han reunido en la delegación del Gobierno para solicitar un protocolo de actuación y evitar que se ocupen viviendas deshabitadas. En el caso, por ejemplo, de Zaratán ya realizamos un listado con esas viviendas y se lo hemos hecho llegar a la Guardia Civil. Pero Valladolid no es la única provincia afectada. Episodios similares se viven en Miranda de Ebro, Segovia o Burgos Capital. Solo en esta ciudad hay 12 focos de ocupación identificados. Es noticia de última hora. El juzgado de lo penal número uno de Córdoba ha condenado a dos años y nueve meses de prisión a cuatro de los cinco miembros de la manada por abusar sexualmente de una joven en Pozo Blanco en el año 2016. Aún no se conoce el contenido íntegro de la sentencia que el juez va a dar a conocer a las partes a mediodía. Alfonso Jesús Cabezuelo, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Jesús Escudero han sido condenados cada uno a un año y medio de cárcel por un delito de abuso sexual y un año y cuatro meses más por otro delito contra la intimidad. Finalmente, el juez ha aceptado el vídeo que grabó uno de ellos a la víctima en un coche de camino a la localidad cordobesa. Y en Estados Unidos continúan las protestas por la brutalidad policial contra un afroamericano. Protestas centradas también en el presidente Donald Trump. Las movilizaciones continúan en Washington frente a la Casa Blanca después de que el presidente estadounidense reclamara a los gobernadores mano dura contra los manifestantes y amenazara con utilizar al ejército en contra de ellos. Nuestros deportistas de élite de Castilla y León que habitualmente entrenan en el centro de alto rendimiento de Madrid se mantienen a la espera de poder volver a la rutina. Hasta que la residencia no abra sus puertas se van a quedar en casa entrenando lo mejor que puedan. Es el caso de Alberto Gaitero, el judo caballi solitano va a participar en sus primeros Juegos Olímpicos. De encontrarse en Madrid rodeado por un constante bullicio a vivir en casi absoluta soledad. Alberto Gaitero es un ejemplo de los estragos que ha provocado la pandemia entre miles de deportistas de élite. Lo tenía muy bien, había hecho todo mi trabajo antes y era mi sueño, lo tenía muy cerca, ya lo conseguí y estaba muy bien, en un estado buenísimo. Pero bueno, yo creo que es algo normal, que no se pueden celebrar ahora y que un año más para prepararlos mejor y llegar a una mejor forma. Su entrenador, Víctor Gómez, se ha volcado para lograr que el parón no le afecte en exceso. Sala de musculación improvisada, tatami y sesiones personalizadas. Todo enfocado a que Alberto alcance rápido el pico de forma cuando vuelva a competir. La duda es saber en qué momento se producirá ese regreso. Salió un borrador que empezaba en septiembre, pero yo creo que no va a empezar en septiembre. La mascarilla no doy mucho sentido, aparte, que te estás tocando, rozando, se caería. La verdad es que no anda mucho, hay un montón de clubes en España que están en una situación ahora mismo mala, porque no saben cuándo van a empezar. Con tanta incertidumbre, su fecha de vuelta a Madrid también sigue en el aire. No me mejoraría mi situación en Madrid. No puedes ir a las zonas comunes, no tendrías nada de contacto con otras personas. Creo que por ahora voy a estar mucho mejor aquí. Alberto quiere derribar todas las barreras en su nuevo camino hacia Tokio 2021. Sociales me la va explicando por videoconferencia en inglés. Nos mandan enlaces en los que vienen vídeos y nosotros los tenemos que ver. Inglés, unas fichas interactivas por el ordenador, mate y lengua escrito. Si tenemos dudas, solo tenemos que escribir por el chat en privado y pues ella nos contestará. Estos niños tienen en común que terminan este año sexto de primaria, pero cada uno ha seguido las clases desde casa de forma distinta durante el confinamiento. Jorge tiene que ser puntual para no perderse la clase de lengua extranjera. Nos obliga a tener la cámara abierta por si estamos jugando o algo, porque no se fían. Y a veces nos lo hace leer, a veces nos pregunta cosas del tema. Pero este alumno de un colegio concertado no tiene videoconferencia en todas las asignaturas. Naturales, matemáticas y lengua me mandan vídeos para entenderlo. No solo hay diferencias por profesores, también por colegios. La mayoría de profesores nos mandan audios diciéndonos que todo esto es complicado, pero que hay que seguir. Hoy, por ejemplo, hemos tenido clase online de música y ha sido divertido. En los centros públicos utilizan la aplicación Teams. Ahí cuelgan las tareas, acceden a los vídeos con las explicaciones y preguntan las dudas por chat, pero no es lo mismo. No es como antes, que tú le preguntabas a una profesora y le contestaba al instante. Las desigualdades entre familias también han marcado diferencias. Somos cinco y hemos tenido que hacer turnos para que cada uno pudiera coger el ordenador, porque si no sería un lío. Porque uno estaba haciendo los deberes y otro, date prisa, que yo también tengo que hacer. Porque todos han seguido dando materia nueva durante el último trimestre de sexto de primaria, aún estando en casa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Todavía a estas horas quedan algunas precipitaciones en áreas del sistema central, donde siguen activos los avisos de la Agencia Estatal de Meteorología, que rápidamente, en las próximas horas, se van a desactivar. Ya a partir del mediodía van a tener una jornada mucho más tranquila en toda esta zona. También en el resto de la comunidad, salvo en zonas del norte, donde va a llegar un segundo frente, que va a llegar desde el Cantábrico, cargado de humedad y va a dejar precipitaciones, sobre todo por la tarde, en la cordillera cantábrica y en la ibérica. Además, va a soplar el viento de componente noreste con intensidad y el gran protagonista van a ser las temperaturas. Van a bajar, ya lo han hecho por la mañana y por la tarde. Vamos a quedarnos por debajo ya incluso de los 20-21 grados en algunos puntos del norte. Esto es todo. Que pasen un feliz día. Gracias, Francisco. Nos vamos. Regresamos mañana a las 8. Ahora pueden seguir puntualmente informados en la página web de Castilla y Lentelevisión. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!